La realización por primera vez en México de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que tendrá como sede Cancún, confirma que Quintana Roo ha entrado en una nueva etapa de fuerte consolidación en los destinos del norte de la entidad y de crecimiento sin precedentes en los destinos del sur, donde el número de visitantes que arribaron por el aeropuerto de Chetumal aumentó 115% respecto al año 2015, mientras la llegada de cruceristas en la costa maya incrementó 347% en comparación con el mismo periodo. Como resultado de una buena gestión política, administrativa y de promoción turística, el gobierno de Quintana Roo anunció la realización en Cancún del 21 al 23 de abril de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC por sus siglas en inglés, que este año celebra su 30 aniversario como el evento más importante de la industria a nivel internacional. En la WTTC han participado presidentes de Estados Unidos, como lo fueron en su momento Barack Obama y Bill Clinton, el rey de España Felipe VI, Pedro Sánchez, presidente de España, así como David Cameron y Tony Blair, ex primer ministro de Gran Bretaña, entre otras personalidades que convierten a este foro cada año en un escaparate mundial de los destinos donde se desarrolla. La cumbre mostrará a toda la región. El gobernador Carlos Joaquín señaló que nos sentimos muy orgullosos de poder contar con este evento de gran reconocimiento mundial, el cual ayudará a fortalecer la promoción y posición de Quintana Roo, con recursos propios desde la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México. Quintana Roo ha redoblado la promoción de sus destinos en el mundo, integrando a la zona centro y sur de la entidad que ha mostrado como resultado de este esfuerzo un despegue sin procedentes. Con base en las cifras más recientes de los indicadores turísticos presentados por la Secretaría de Turismo Estatal, el número de visitantes que llegaron al aeropuerto de Chetumal en los últimos cinco años se incrementó de 86.100 en 2015 a 185.236 en 2019, mientras la llegada de cruceristas a la costa maya aumentó de 569.814 a 2.550.518 en 2019. El sur del estado incrementó la actividad turística de manera importante en 2019. Chetumal cerró con 1.756.045 visitantes, 2.187 habitaciones, 75 hoteles y una ocupación del 53.3%. Mahahual con 973.936 visitantes, 561 habitaciones, 50 hoteles y una ocupación del 60.3%. Y Bacalar con 196.766 visitantes, 1.050 habitaciones, 90 hoteles y una ocupación del 82.1%.